Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas Asi y este video es para informarles en breve que ya, ya, estaré por la radio Despertar Mundial. Te voy a dejar el link en la descripción de este video para que le des clic a la radio y vayas a escucharme en vivo por la radio. Voy a estar hablando de estas felices navidades tensas que estamos viendo un tsunami en Indonesia, tensiones y diferentes cosas. Estaré en la radio Despertar Mundial, que se acaba de salir del aire, no sé qué pasó, ahí volvió. Estaré en esta radio Despertar Mundial al aire, en directo, hablando sobre cosas y musicalizando. En vísperas de navidades podés venir y escucharla en directo y estar tranquila escuchando música, tranquilo escuchando música. Y hablando de noticias de actualidad que hay muchas para repasar. Y después estaré subiendo el video de la emisión cuando lo termine al canal Paz Mundial. Espero que les guste la emisión que voy a estar empezando en breve en la radio Despertar Mundial. Mi nombre es Lucas Asi y nos estamos viendo en la radio Amiga Despertar Mundial. ¡Vamos para ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!